Todos quedaron en libertad, solamente venían a declarar, a hacer una ampliación de declaraciones que seguramente estaban necesitando el juzgado. El motivo por el cual nos pudimos rubricar es el día que presentamos el habeas corpus. Al momento, digamos, que nosotros presentamos el habeas corpus, no sabíamos absolutamente nada. Nos dirigimos a fiscalía a fin de saber, digamos, cuál era la imputación que le estaban en lugar a nuestros clientes. No sabían absolutamente nada, no tenían actuaciones, digamos, a seguir solamente una orden de arresto que había sido de forma verbal, motivo por el cual nos presentamos con un habeas corpus a solicitar la inmediata libertad. Evidentemente se presentó alguien a realizar una denuncia. Y bueno, lo que tenemos que esperar es que formalicen realmente si hubo una denuncia o no, si hay imputación y qué es lo que están imputando. Todo esto tiene que tener, digamos, un marco de formalidad. Formalidad que el momento ha estado ausente.